La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte entregó un balance de plan retorno durante el puente festivo del 24 al 27 de junio en la celebración de las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús en la que se movilizaron más de 72 mil vehículos por las vías del departamento. Durante este puente festivo del 24 al 27 de junio en la celebración de las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús transitaron por las vías del departamento del Valle del Cauca 72 mil 150 vehículos en el plan Exo-Plan Retorno se impusieron 370 comparendos se inmovilizaron 160 vehículos y hubo un sancionado por estado de embriaguez sucedieron 8 siglos viales, 4 lesionados y 2 fallecidos La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca recomienda conducir con precaución los excesos son perjudiciales y son malos el exceso de velocidad, el exceso de cansancio por eso recomendación muy principal es hacer pausas activas para evitar los micro sueños en estos momentos, en las lluvias que se están presentando en nuestro país conducir con precaución y guardar las distancias de seguridad entre los vehículos La Administración Departamental recomienda conducir con precaución evitar el exceso de velocidad y no conducir cansado por eso la recomendación principal es hacer pausas activas para evitar los micro sueños, mucho más en estos momentos que se presentan lluvias en el país se recomienda conducir con la precaución y guardar